Estamos disfrutando de acá de un pequeño spa para las niñitas de la comuna, así que vamos a conversar con una que en este momento se está haciendo la uña. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuál es tu nombre? Dayana. Dayana. ¿Qué te estás haciendo? Pintando la uña. La uñita, vamos a ver. Mira, están quedando súper lindas. Y ahora la niña del lado también, mira, cositas blancas. Dayana, cuéntame, ¿tú eres de acá de la comuna? Sí. ¿De qué parte? De Pablo Neruda. De Pablo Neruda. ¿Qué te ha parecido la actividad? ¿Disfrutado? Bueno. ¿Andas con la familia o solita? Con mi hermana y mi hermana. Bueno, queremos felicitarte, están quedando súper lindas las uñas e invitarte a seguir disfrutando de la fiesta de Pelarco. Gracias. 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 Gracias.